Con todos Pesares, y vamos Dale Mario, vamos El día de hoy nosotros tenemos que hacer Ya lo tiene Mario, ya lo tiene Mario Dios histórico, frente a frente Que usted un combatiente, vamos chicos Ponlo bien Gino, ponlo bien Ya, ya Y empiezo a hacer un chat Y no Pesares y Mario Y de Barre Dale con todos Mario Y de Barre va Todo, 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 todo Y de Barre va ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, histórico! ¡Vale, vale, Ibarre! Se enfrentan Gino Acereto y Rafael Cardoso. ¡Dos, una, va! ¡Vamos, Rafael Cardoso! ¡Vamos, Rafael Cardoso! ¡Vale, Gino, vamos! ¡Vamos, Rafa, vamos, Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Rafa! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Ya lo pasas, ya lo pasas! ¡Hoy tendremos al primer sentenciado! ¡Colóquate bien, colóquate bien! ¡Colóquate bien el palo! ¡Y ahora iguales! ¡Dale, Gino! ¡Acereto! ¡Carnoso! ¡Eso! ¡Gino y Rafael! ¡Gino con todo! ¡Rapael, se llega! ¡Rapael, Cardoso! ¡Rapael, adelante! ¡Gino tiene Rafa, elito! ¡Rapael! ¡Carnoso! ¡Vamos, Cardoso! ¡Tres! ¡Tres! ¡No tiene ni idea cómo lo hizo Rafael Cardoso, pero lo hizo! Se enfrentan Luciana y Alejandra.